Ese es el gran debate del día de hoy, a propósito de lo sucedido con Pampa, el tigre blanco y su muerte tras el ataque al funcionario José Silva. Paralelamente tenemos una votación en Twitter, para aquellos que ingresan a nuestra cuenta arroba mentiras la red, tenemos una votación que tiene que ver con los zoológicos. ¿Deben existir los zoológicos? ¿Sí o no? Usted vote en arroba mentiras la red, arroba mentiras la red, ahí hay un link para que participen de la votación electrónica, todos tienen acceso y derecho a opinar.